¿Qué es la falta de mantenimiento por parte de las autoridades del INTA? La falta de un digestor hizo que Diego Soraires, un trabajador de 37 años, 4 hijos, perdí la vida y hay otro compañero que sigue internado y herido. Y bueno, esto es responsabilidad de las autoridades del INTA, de los que estuvieron antes y de los que están ahora, por no prevenir, por no invertir en el mantenimiento, en este caso del digestor y de otras maquinarias de funcionamiento, por preocuparse más en garantizarle la maximización de las ganancias y que el INTA esté al servicio de las grandes empresas y despreocuparse de la salud y las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso es que nosotros ya habíamos advertido, los compañeros de la Junta Interna ya habían advertido sobre esta situación y bueno, esta es la realidad que tenemos sobre las condiciones de trabajo en la Argentina. Estamos marchando a las puertas del INTA, donde le habremos de reclamar a las autoridades sobre esta y sobre otras cuestiones y adelantar también que el debate sobre el presupuesto y los recursos y la inversión necesaria para que el INTA cumpla plenamente su función y no seguir privilegiando la fundación Argeninta u otras fundaciones que tercerizan el trabajo, las tareas que tiene este organismo del Estado. Necesitamos construir un Estado y un presupuesto que atienda las prioridades que tenemos los trabajadores, los pequeños y los medianos campesinos y productores rurales y no a beneficio de las grandes empresas y de los grandes bancos que, bueno, una vez más condenan a una familia a perder al trabajador, al padre que sostenía ese grupo familiar de cuatro hijos. Así que bueno, con mucho dolor, con mucha bronca, con mucha indignación, sinceramente, estamos acá marchando con los trabajadores del INTA, con los trabajadores del SENASA y de otros organismos que están estrechamente ligados a este tema y estamos organizados en ATE. Bueno, en el INTA Castelar hay unos digestores donde se mandan las vacas utilizadas para la investigación de vacunas. Es un digestor de varios miles de litros donde entran varias vacas. Ese digestor tiene, es de la ECA del 70, tiene varios años en uso. La junta interna del INTA Castelar se mandó una carta de documento porque ha habido recortes serios en los gastos de mantenimiento preventivo para garantizar condiciones de seguridad e higiene. Y los compañeros mandaron una carta de documento, haciendo responsable al director nacional de cualquier cosa que pudiera pasar por justamente ese recorte brutal que hubo en los gastos destinados a la prevención. El digestor, por algún motivo, subió demasiada su presión, motivo que todavía no conocemos. Suponemos que no funcionaron las válvulas de alivio, los compañeros dicen que hubo intención de abrirlas manualmente y tampoco se abrían, así que se ordenó que un trabajador intentara abrir la tapa del digestor para aliviar la presión y cuando estaba haciendo esa operación la tapa salió despedida por la presión que había y todo el líquido, que ya era una gelatina a muy alta temperatura, cayó sobre el trabajador que estaba haciendo esa operación, Diego Zoraire. Uno de los responsables del sector también sufrió quemaduras, pero Diego se llevó la peor parte, estuvo casi una semana en coma y finalmente el viernes pasado falleció. Claramente lo que hay por el tipo de maquinaria es una falta de inversión de fondo de todas las últimas gestiones y a esa falta de inversión de fondo de las últimas gestiones hay que agregarle el brutal recorte, el brutal ajuste que está haciendo la actual gestión, que tal como prevían lamentablemente los compañeros nuestros, delegados del INTA, le termina costando la vida a un compañero. Ahora habrá que pelear para que esto no vuelva a pasar, pero lamentablemente ya pasó. Las autoridades están advertidas porque recibieron una carta de documento de nuestros delegados, de nuestros sindicatos. Evidentemente, como ya pasó con Horacio Huerta, otro trabajador que murió hace 10 años y como María Elena González que se quemó hace como 15 años atrás y que después el INTA la terminó echando, la culpa siempre la tienen los trabajadores, como ya se dijo aquí también, somos la variable de este ajuste, el INTA que se comenzó a reconstituir a partir del anterior gobierno, ya entró en un proceso de deterioro hace como 3 o 4 años, su presupuesto ha caído, su desfinanciamiento avanza permanentemente y el INTA ha llevado una situación obviamente muy similar a la que se lo llevó en los años 90. A partir de esto, nosotros estamos muy preocupados porque no solamente que tenemos un ajuste en puerta, sino que tenemos la reforma del Estado que también avanza. Quiere decir que el accidente de este compañero se da en un contexto político determinado, en un contexto de achicamiento, de desguace, de destrucción de las finanzas públicas, donde obviamente que son los trabajadores los que pagan con todo esto. Y hay que denunciar que el deterioro de los equipos es una responsabilidad de todos los gobiernos que han estado durante prácticamente 30 años, porque estos equipos son del siglo pasado. Entonces, si hubiese existido los equipos de última generación, desde luego que no hubiese tenido ninguna posibilidad de que exista incluso, digamos, cualquier tipo de fuga o cualquier tipo de mala interpretación de un protocolo. Diego es una gran víctima y por lo tanto nosotros venimos a denunciar acá que no queremos que el Estado lo tome como el responsable de haber terminado con su propia vida. Gracias. 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 Gracias.